Yo no sé cómo esto Sucedió, yo no sé cómo usted a mí Me enamoró, yo no sé Si fue cumplido o culpa del destino Yo solo sé que quiero ser su prometido Yo no sé cómo esto sucedió Yo no sé cómo usted a mí Me enamoró, yo no sé lo que pasó Mami, entre tú y yo Entiende por favor Que tú eres mi amor Hola mi amor Dime, ¿cómo amaneciste hoy? Te saluda el negro boy A quien tú involucraste Y lo amarraste Te le robaste el corazón Con tú y la llave Me levanté contigo en la mente Decidí llamarte para vernos Donde no haya gente Nuestro amor es hermoso Como las olas del mar Tu cuerpo es el agua Y yo quiero nadar Yo no sé cómo tú y yo Mami, pudimos encontrar Este amor que ni siquiera Tiene final Yo no sé cómo esto sucedió Yo no sé cómo usted a mí Me enamoró Yo no sé si fue cumplido O culpa del destino Yo solo sé que quiero ser su prometido Yo no sé cómo esto sucedió Yo no sé cómo usted a mí Me enamoró Yo no sé lo que pasó Mami, entre tú y yo Entiende, por favor Que tú eres mi amor Reacciona, mami Que contigo me siento mejor Vienes siendo el piñón Que le hace falta la transmisión Vivir sin ti es como vivir Y nunca sonreí Aunque te vayas de mi lado Te estaré esperando aquí Con los brazos abiertos Lo tuyo y lo mío no han muerto Yo frenaba en tu casa Aunque estaba lloviendo No estoy especulando Al revés estoy vociferando Tu nombre a diario En el vecindario Es Negro Boy Matilde Estudio Va coproduciendo El Kilo La Vieja El Bore Adoni El Humilde Papo en la Mecánica Fundación Y Manzano